Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alessander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y quiero comenzar el programa mostrándole una vez más que el pueblo es quien está haciendo el trabajo sucio de la policía en Cuba. Mira aquí como el pueblo atrapó a un ladrón en Centro Habana y una hora después fue que llegó la policía para llevárselo. En Cuba no hay policía. Hace una hora y no llega la policía. Hace una hora y la policía no llega. Una hora y la policía no llega aquí, caer. Era ahora fue que llegó la policía. No, 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 no. Sí, señores, si hay policía en Cuba, solo que se encuentran acosando a los opositores, a los que piensan diferente. Mire ahora aquí por qué nunca están cuando los necesitas. Miren qué andan, acosando a una dama de blanco y sus hijos por sus publicaciones en redes sociales. ¿Quién sabe la cantidad de personas que viven aquí? ¿Quién sabe la cantidad de personas que viven aquí? ¿Dónde está el desmayo? ¿Tú no sabes que está prohibido? ¿Cómo caso está prohibido? ¿Y la bala está prohibido? ¿Derecho de imagen? ¿Derecho de imagen? ¿Y entonces va a tirarnos fotos sin autorización de nosotros? ¿Eso no es derecho de imagen? ¿Tirar fotos sin autorización de nosotros? La dama de blanco se llama Lisbeth Cuevas. Y ya no solo la reprimen, le han puesto un agente para vigilarla día, tarde y noche. Aquí está la televisión de la subunidad de la estado que reprima a Isabel Cuevas Carrasco. La activista es el CID, dama de blanco, aquí está uno de los opresores que la reprima a ella por todas las publicaciones que ha hecho en Facebook y en todas las redes sociales. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, 10 cubanos más dentro de la isla van a poder ver este video. Y como todos sabemos, a esta dictadura no le importa el pueblo. Nunca han invertido en educación ni en medicina, mucho menos en infraestructura. Es por todo esto que la Habana hoy se encuentra en peligro de derrumbe. Y estos derrumbes están matando a los cubanos. Mire ahora aquí como en el día de ayer en Centro Habana se derrumbó un balcón y dejó gravemente herido a una madre con su hijo. Derrumbe en Centro Habana, entre San Miguel y Campanario. Y donde hay lesionados. Yo estoy en un culo también. Pero no son familia de uno, pero son seres humanos. Dentro de los lesionados, un niño cuando más de 4 o 5 años. Mira ahora aquí en el estado de deterioro que se encuentra esta edificación. Esto es un derrumbe seguro. Señores, y abajo están viviendo familias con niños chiquitos y todo. Estoy enseñando aquí una edificación aquí en Obispo. Mira en las comisiones de nosotros. Donde viven familias. Porque de esto que yo le estoy enseñando. Estoy cansado de ser. Un observador. Y por esta accionar de la dictadura es que el pueblo cubano está perdiendo el miedo. En Villaclara, un grupo grande de cubanos se cansaron del abuso y del atropello que tiene el régimen con el pueblo cubano. Y han decidido hacerle la guerra a la seguridad del estado. Han comenzado a pintar carteles en la provincia de Abajo Díaz-Canel, Abajo la dictadura. Y este en específico lo pintaron al lado de la estación de policía. ¿Cómo amanecieron, chivatones? ¿Cómo amanecieron? A ver, cuéntenme algo. ¿Cómo amanecieron? Ya tú sabes. Llevé una lata de pintura blanca para ahí. El punto ese que estaba raspando el cartel era por gusto porque no se cayó. ¿Ya vieron que el pueblo no tiene miedo, no? ¿Vieron dónde te metieron el cartel? ¿No? Al lado de la policía. Y eso no es nada. En estos días te van a meter pan con lechón. Por descarado que eres, chivatón. El pueblo no tiene miedo. El pueblo no tiene miedo. Y no es un pintor. Son miles de pintores. Que ya se cansaron de toda la mierda y todos sus mentiras y todos sus abusos y todos sus descaros. Ustedes lo que hacen es apoyar los ladrones descarados esos de allá de... De La Habana, Ceres. Para que Escanel, Raúl, toda esa gente vivan bien. Y ustedes de perro guacaqueándoles ahí y metiendo a la gente presa, ¿no? Pues dale, quítale el cartel. Dale. Dale, vaya con pintura, descarado. Y te voy a estar marcando porque ahí tengo a la gente velando a ver quién es el que va a quitar el cartel. Si quitas el cartel, el próximo te lo van a poner en tu casa. Para que sepas. Padre y vida, caballero. Libertad. Y cada vez estamos más fuertes, carajo. Y más fuertes y más unidos. Basta ya de la UCI el descaro que tienen con el pueblo. Mira aquí a un señor mayor que fue a velar al delegado del barrio porque en la bodega no le quieren dar los mandados. Y al delegado no le importó que es un señor mayor que vive de su chequera y vive de los mandados porque no le alcanza para comprar la comida por la calle. Simplemente se limpió las manos y le dijo que eso no era problema de él. Yo en el mes no he podido coger ni nada por las aglomeraciones que hay en nuestra calle. Yo no soy el delito. A ver, pero un cago no yo me decía que usted es mentira. Ustedes morieron aquí a usted. Están pasando de gobierno a mí. Ya, como señal, no podemos aclarar. Ya, ya, ya usted, ya usted terminó. Usted puede ir a ver hoy si quiere. A comer y aquí no hay nadie más gente. El lunes va a ir. El lunes, el lunes. El lunes ve a la dirección de los banderaos. por eso la que yo oigan no estamos pasando señores a los ancianos en cuba no les alcanza la chequera para vivir están pasando tremenda hambre y tremendo trabajo mire las largas colas que se tienen que mandar sólo para comprar gas esta cola es en hoguín y en su mayoría son ancianos y luego de ver esto como están sufriendo los cubanos como mueren por culpa de esa dictadura como se puede entender que aún existan personas que apoyan a ese régimen incluso viviendo en el capitalismo y más lamentable aún es que es una cubana que huyó del comunismo salió huyendo de la muerte dejando atrás la miseria el hambre la necesidad salió huyendo buscando vida soy comunista a favor de la dictadura y me acerco a las personas para chivatear porque soy informante y todas esas cosas soy chivata soy comunista y estoy a favor de la dictadura y con esto ya voy finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy antes de irme le quiero pedir que si desea apoyar lo que estamos haciendo por nuestras plataformas lo puede hacer suscribiéndose a nuestro canal de youtube o uniéndose a la membresía del canal chao nos vemos bye bye